de la mañana con treinta y nueve minutos, ocho con treinta y nueve minutos, saludamos a esta hora con la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pavón, que nos acompaña en Punto Noticias, primera emisión, ¿Cómo está, prefecta? Buenos días, bienvenida, gracias por la invitación. Les saludamos quien le habla, Elisena Espinel y Alexis Moncay, ustedes presentaron hace varias semanas una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional por esta serie de retrasos y de recortes que sufren los gobiernos autónomos descentralizados, ¿Qué respuesta han tenido del ente constitucional? ¿Qué avance han tenido en cuanto a la entrega de recursos por parte del Estado a los GATS? Buenos días. Buenos días, Lisenia, buenos días, Alexis, un saludo a toda la audiencia de Pichincha Universal. Lisenia, los gobiernos provinciales y el gobierno de la prefectura de Pichincha sigue peleando por los recursos que no son de la prefecta, son los recursos de los ciudadanos y ciudadanas, son los recursos para canales de riego, son los recursos para adoquinados, para espantados, para mejorar la vialidad, para mejorar la producción. Algunas acciones, Lisenia, tal como nos comprometimos el año anterior. Primero, como usted señala, hemos colocado una acción de inconstitucionalidad y una de incumplimiento. ¿Por qué de inconstitucionalidad? Primero nos referimos a los acuerdos ministeriales que pretenden hacer un recorte ilegal. Como usted recordará, en mayo del año pasado, supuestamente, el ministro Richard Martínez dejó realizando ya este acuerdo ministerial para que se pueda reducir los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados entre el diecinueve por ciento y el sesenta por ciento. Es el margen de reducción. Por eso, la acción de inconstitucionalidad frente a estos acuerdos ilegales, espurios, que nunca fueron públicos y que se nos dio a conocer en diciembre del año pasado, una vez que el ministro actual asumió su cargo. La acción de incumplimiento respecto de los incumplimientos de los saberes que por constitución son obligatorios para los gobiernos autónomos descentralizados. Por ejemplo, en el caso de Pichincha, desde el mes de septiembre del año anterior, no hemos recibido ingresos del modelo de equidad territorial. El último ingreso que se nos hizo del modelo de equidad territorial que tiene que ser mensual, obligatorio, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, como establece la ley, el código de descentralización, el código de planificación y finanzas públicas, se remite a septiembre del año pasado. Es decir, que nosotros casi cinco meses no hemos recibido el modelo de equidad territorial. Entonces, hay dos medidas. La Corte Constitucional, respondiendo a su pregunta, la Corte Constitucional, nos ha fijado ya, Casillero, nos ha respondido y ha empezado ya este trámite. Pero adicional a eso, Lisenia, el día de hoy, el gobierno de la provincia de Pichincha está en audiencia para la acción de protección que nosotros colocamos en el caso de la devolución del libro. Recordará usted que nosotros iniciamos un proceso legal, fuimos uno de los segundos, segundo, tercero, si no recuerdo, gobierno autónomo descentralizado, que colocamos una acción de protección para que se nos pueda devolver los recursos del IVA, que son absolutamente nuestros. En el caso de Pichincha son once millones novecientos veinticuatro mil ochocientos cincuenta y tres dólares. Más de veintitrés resoluciones el servicio de rentas internas ha emitido para que el Ministerio de Finanzas nos devuelve sus dineros. Perfecta, ¿cómo le va? Muy buenos días. Alexis, buen día. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, perfecta? Porque además ustedes, al igual que otros niveles de gobierno, tienen una serie de créditos, tienen una serie de préstamos con organismos multilaterales, crediticios, dentro y fuera del país. ¿Qué va a pasar el momento en que ustedes, como gobiernos autónomos, descentralizados, gobiernos locales, no puedan pagar esos créditos? Mire, entramos en una profunda crisis financiera porque además no vamos a obtener posibilidades de continuar con nuestros créditos y además continuar con los pagos, pero Alexis es que es un cúmulo de cosas. No solamente son créditos a estamentos de deuda, sino también son los saberes de los trabajadores y funcionarios del gobierno, gobiernos provinciales, son los saberes que tenemos con los acreedores, con los cuales hemos realizado, hemos celebrado varios contratos, contratos de obra, contratos de adquisición de materiales, es decir, tenemos un cúmulo de deudas, incluso con el mismo Estado, que es lo que hemos venido insistiendo. Le pongo un ejemplo, el combustible que utilizan las maquinarias del gobierno provincial. ¿Con quién tenemos la relación contractual? Con Petro Comercial. Estamos en este momento ni siquiera con los recursos para pagar los combustibles. Seguridad Social de los trabajadores. Estamos con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Luz, empresa eléctrica de Quito. Es decir, tenemos una serie de deudas que van desde servicios, contratos que hemos realizado con sectores públicos, privados, y también con acreedores de deuda internacional, como es el caso del gobierno de la provincia de Pichincha, con la CAF, por el plan Vial Valle de los Chillos, que como ustedes conocen, viene en este momento ejecutándose con mucho éxito. Un tema que a mí me preocupa mucho, jubilaciones. El día lunes, el sindicato del gobierno de la provincia de Pichincha ha pedido audiencia con la prefecta. Es justo que los trabajadores que han cumplido su tiempo en la institución puedan jubilarse. No puedo jubilarles porque no tengo liquidez en este momento para cumplir el plan de jubilación. Con los empleados, el año pasado, más de 30 empleados aceptaron, en desmedro de sus derechos, un convenio de pago para que nosotros podamos jubilarles haciendo un pago este año, a pesar de que se jubilaron el año anterior, y el siguiente año, es decir, el dos mil veintidós. Es decir, estamos afectando los derechos de los trabajadores y trabajadoras de todas las instituciones públicas, porque esa es la lógica de este gobierno apoyada, impulsada por el Fondo Monetario Internacional. Recortes supuestamente excesivos del Estado, cuando lo que se ha hecho es disminuir la calidad en el servicio de derechos, de educación, de salud, de los gobiernos autónomos descentralizados hacia la comunidad. Yo mencioné hace unos instantes que hoy tienen una audiencia por el tema de la devolución del IVA. ¿Qué esperan que pase en esa audiencia y qué van a hacer si el resultado de la misma no les favorece o no se cumple lo que ustedes están solicitando, como si fue, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Guayaquil? Mire, ese es el principio que nosotros hemos, en el cual hemos basado nuestra defensa, el principio de igualdad. Un gobierno autónomo descentralizado de la provincia del Guayos, de la provincia de Manaví, tiene las mismas condiciones frente a la ley en la provincia de Pichincha. Por eso hemos apelado, como usted conoce, se nos negó ya en primera instancia, hoy hemos acudido a la segunda instancia y vamos a seguir insistiendo en la devolución de nuestros recursos, sobre todo el IVA. Mire, Yesenia, y sobre todo para que la gente comprenda, nosotros adquirimos, hacemos contratos, se nos carga el IVA, como es de sector público, sector público, tal como establece el Código de Planificación y Finanzas Públicas, el Ministerio de Economía y Finanzas retiene, retiene, el Servicio de Rentas Internas retiene nuestro IVA y después nos devuelve vía transferencia a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Por eso, el Servicio de Rentas Internas tiene 23 resoluciones disponiendo al Ministerio de Finanzas que devuelva el IVA de la Prefectura de Pichincha. ¿Cuánto es? Aproximadamente 12 millones de dólares. ¿Cuántas obras? Hoy que he estado recorriendo, inaugurando obras en los distintos rincones de Pichincha, siempre que inauguro una obra me dicen perfecta, pero falta el puente, perfecta, pero falta la vía, falta el asfaltado, falta el adoquinado, falta la tubería para el canal de riego. ¿Cuántas obras haríamos con esos 36 millones que nos debe el Gobierno Nacional? Y en el caso específico del IVA, 11, aproximadamente 12 millones de dólares. En total, más de 600 millones de dólares que les deben. Ustedes, de forma particular, como Pichincha, ya han presentado acciones, perfecta, pero también como Congope están emitiendo una serie de alertas, porque a más de la negativa de hacerles las asignaciones y las transferencias desde finanzas, el Gobierno Nacional ahora pretende incluso recortar el presupuesto a los GAP. ¿Qué implicaría ese recorte en sus presupuestos? Mire, Alexis, depende del Gobierno Autónomo descentralizado, pero estos acuerdos ilegales, ilegítimos, porque además actúan de una manera tan espúria. A sus espaldas. Emitieron los decretos, los acuerdos ministeriales en mayo del año siguiente. El ministro Espinosa, que ahora además es funcionario de un organismo internacional, en premio a lo que le dejó haciendo al Ecuador, no nos hizo público, no tuvo la interés. Ministro Martínez. Ni a los alcaldes, ni a los prefectos, ni a los presidentes de juntas parroquiales. Llega el ministro Pozo y en diciembre dice, ay, ha habido un acuerdo ministerial que les recorta el presupuesto entre el diecinueve y el sesenta por ciento en en el mayor de los casos, y entonces voy a aplicar el acuerdo. Van los alcaldes a huelga de hambre, empiezan las protestas y el presidente Moreno dice que no haya que no haya huelgas de hambre. Eliminamos los decretos, pero ¿sabe qué? Eliminaron los decretos haciendo efectivo el recorte entre mayo y diciembre. Y esto es muy importante que interioricen los gobiernos autónomos descentralizados a nivel nacional, porque, por ejemplo, los gobiernos parroquiales dicen ya los acuerdos ministeriales están derogados, pero ya nos hicieron el daño, ya colocaron un recorte espurio ilegal, que es lo que no queremos dejar pasar. Por eso, las medidas frente a la corte constitucional que hemos realizado con el congope. La acción de inconstitucionalidad de esos acuerdos y obviamente las acciones de incumplimiento frente a los retrasos y al no pago de los recursos que son de los municipios de las provincias. Respecto al IVA, escuché en una noticia el día de ayer que empieza el pago del IVA a los municipios. Esperemos que sea cierto, que no sea como la vez pasada. La deuda de los gobiernos provinciales asciende a más de dos mil millones y el ministro de finanzas señaló y dijo vamos a pagar veintinueve millones para todos. Sólo la deuda con Pichincha supera los treinta millones de dólares. Perfecta. Hay una intención del gobierno nacional de enviar en los próximos días un proyecto de ley económico urgente al parlamento y usted en su condición de ex legisladora y ahora como autoridad provincial en Pichincha, obviamente es importante para nosotros conocer su visión, su percepción sobre estas intenciones del gobierno de nuevamente devolverle el manejo del Banco Central del Ecuador a la banca privada, algo que ya ocurrió a finales del siglo veinte y que generó el descalabro financiero de esa época y que ya sabemos todos las consecuencias tan trágicas que dejó para el país. ¿Qué implicaría para el caso, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados que el Banco Central pase a ser manejado por manos privadas? Alexis, están buscando en los últimos meses de este gobierno que no tiene ninguna legitimidad, que más de ocho de cada diez ecuatorianos lo rechaza llevarse en peso y hay que decirlo con nombre propio. Usted decía un episodio que recordamos los ecuatorianos, un episodio llamado dolarización, un episodio que nos dejó más de tres millones ecuatorianos en la migración y es lo que están buscando realizar nuevamente. ¿Qué pretende? Se ha anunciado ya que el gobierno enviará una ley con carácter económico urgente además, una ley con carácter económico urgente que tiene que ser tratada en treinta días como una asamblea de alternos, porque además en este momento muchos de los asambleístas que están participando en el proceso electoral han colocado sus alternos. Una asamblea de alternos pretende aprobar una ley con carácter económico urgente que busca privatizar el Banco Central del Ecuador. Lo que no se logró con las leyes económicas urgentes que se envió a la asamblea a propósito de la pandemia, supuestamente la ley de eficiencia y la ley humanitaria que de humanitaria no tiene nada, están pretendiendo ahora con esta nueva ley entregar el Banco Central a la banca privada. Y dirán ¿por qué? Porque en esta ley se pretende que el Banco Central deje de tener relación y vínculo con los públicos, que deje de tener relación con los gobiernos autónomos descentralizados, con las empresas públicas, con las empresas de los gobiernos autónomos descentralizados. Prohíbe que haya relaciones y transferencias y créditos y préstamos y se le prohíbe que adquiera CETES entre el Ministerio de Finanzas, el Banco Central y todas estas entidades públicas que he mencionado. Pero ojo, se permite que mantenga relación con la banca privada. Eso es lo que se permite. Mire, Alexis, es inadmisible que en plena pandemia nosotros tengamos reservas en el Banco Central de Suiza y que no tengamos, como el resto de países, medidas de rescate a las familias ecuatorianas. Todos los países lo están haciendo. Extrañamente, los organismos multilaterales señalan que se requiere más gasto público, más inversión, pero en el Ecuador pasa todo lo contrario. Ayer tuvimos que ser testigos de esa llegada de las primeras vacunas en el Ecuador que en vez de darnos orgullo y alegría, nos da vergüenza, que ni siquiera van a poder atender a una sola provincia del país. No se está haciendo gasto público y ahora lo que se pretende es en menos, en menos, la elección es en febrero, Alexis. El siete de febrero los ecuatorianos y ecuatorianas deberíamos tener un nuevo presidente. En menos de dos meses se pretende pasar una ley con carácter económico urgente que mutile al Banco Central del Ecuador. ¿Con qué argumento? Que supuestamente, como tenemos una moneda dolarizada, no necesitamos un banco central. Por supuesto que necesitamos, precisamente, para que desde el Estado se pueda regular lo que se requiere, en este caso, para que exista liquidez, sobre todo liquidez en una economía tan venida a menos como el ecuatoriano. Hace unos días la Asamblea aprobó la enmienda constitucional para que el número de kilómetros de las vías sea un criterio para la distribución de recursos entre los gobiernos provinciales. De esto, ya concretarse y aprobarse definitivamente, ¿cómo afecta a los gobiernos autónomos descentralizados? Bueno, esperamos que en vez de afectarnos nos pueda beneficiar. Una de las mayores angustias que tenemos los gobiernos provinciales, Liceña, es asumir competencias que se lo hizo sin recursos en muchos de los casos y con una limitación, como vemos. Esta enmienda que es favorable para los gobiernos autónomos descentralizados no tiene sentido si no nos entregan los recursos y ahí es donde nos queda la inquietud. Nosotros esperamos que esto se pueda concretar y no sea como la de riego, que finalmente los recursos de riego tienen que esperar unas concordancias aprobadas por la autoridad nacional para que nos puedan llegar los recursos. Así que esperamos que esto se pueda concretar, pero como le señalo, Liceña, esto solo sucederá si nos entregan los recursos a los gobiernos autónomos descentralizados. Creo que los gobiernos parroquiales, los gobiernos municipales, las prefecturas, como miles y miles de ecuatorianos esperamos que estos cuatro años de este gobierno nefasto que nos ha retrasado como país en todos los sentidos termine ya y que este país pueda tener, te pueda tener futuro. Ansiamos, ansiamos que se termine ya este gobierno porque hasta el final, mire usted, quieren pasar una ley que va en desmedro de los intereses de las grandes mayorías y en beneficio de sus representantes. ¿Qué está buscando el señor Lazo? El señor Lazo tiene miedo de no ganar la elección y como tiene miedo de no ganar la elección, quiere que su ministro, el señor Mauricio Pozo, que su ministro deje haciendo esta reforma para que en el caso de no ganar, bueno, ya finalmente han cumplido su acometido de privatizar el Banco Central, entregarle el Banco Central al sector privado. Eso es lo que estamos viendo. Así que esperamos ya que pueda terminar este gobierno y que podamos reconstruir este país porque el estado en que lo dejan es deplorable. Esta pandemia, una de las lecciones que nos afecta es que se requiere de un estado con servicios de salud, sobre todo de salud, pero también en otros ámbitos como la educación, por ejemplo, y la atención de servicios con un sistema público eficiente. Y lo que estamos viendo es que hay un gobierno y hay un relato permanente que se sostiene en los medios de comunicación que trata como de afectar siempre precisamente a lo público. Y algo de lo público que se ve afectado han sido los gobiernos autónomos descentralizados. Por eso es que mucha gente se pregunta y dice, bueno, ¿y para qué sirven las prefecturas? Ustedes, ¿qué les responden ante esos relatos? ¿Qué rato resulta medio perversos? Mire, tanto el ministro Richard Martínez, el ministro actual, el gobierno nacional, inició una carrera de desprestigio frente a los gobiernos provinciales. Supuestamente un estado más pequeño, un estado más eficiente, no necesita junta parroquial, no necesita municipio, no necesita prefectura. Estos días que he estado compartiendo con los vecinos de Calderón, inaugurando obras en Calderón, inaugurando obras en San Antonio, en Pomazqui, en Amaguaña, en el Cantón Rumiñau, en la parroquia Cotocchoa, conversamos con los ciudadanos y ciudadanas y la única posibilidad de que pueda mejorar las condiciones de sus sectores para que puedan vivir con dignidad, con vías dignas, que permitan mejorar la cruzvalía de sus bienes, que permitan que sus hijos no se enfermen por tanto polvo en el verano, que tengan tanto lodo en el invierno, es gracias a la gestión de los gobiernos provinciales. Pero yo quiero rescatar y sobre todo hacer énfasis en un tema fundamental, el rol de los gobiernos provinciales para la reactivación económica y productiva. Este país sigue parado, sin duda son los efectos de una crisis económica agravada por una pandemia que necesita una reactivación directa. La plata, la plata de la deuda está llegando, no sabemos hacia dónde va la plata de la deuda, pero sí estos recursos se canalizan a través de las juntas parroquiales, los municipios, las prefecturas, las obras permiten dinamizar la economía, permiten que se contrate mano de obra, permiten que las empresas que están concursando y participando en los gobiernos locales amplíen su capacidad de mano de obra. Y cuando hay una obra, mire, ahora que estoy muy cercana al sector del Valle de los Chidos, en donde estamos realizando tres obras importantes, se han activado los restaurantes, se han activado las fruterías, se ha activado todo el sistema de servicios. ¿Por qué? Porque hay actividad, porque hay trabajadores en la zona, porque se está consumiendo, porque hay una dinamización de la economía y eso es lo que se busca. Por lo tanto, cuando dicen que se necesita achicar el Estado, que es un Estado obeso, que es un Estado que no responde, decimos al contrario. Necesitamos un Estado que atienda al ciudadano. Necesitamos, en este momento, en este momento necesitamos médicos para el sistema de salud, enfermeras, necesitamos haber hecho inversión para tener más unidades de cuidados intensivos. Hoy no existe capacidad en las unidades de cuidados intensivos. No se están muriendo los pacientes por la pandemia, se están muriendo los pacientes porque no pueden acceder a un sistema de salud. Hoy veía una noticia que me espeluznaba, más del 60% de los niños en el Ecuador no pueden acceder a educación porque no tienen acceso a internet. O sea, no puede ser que no nos duela que nuestros niños estén en un proceso de retroceso. ¿Cuánto avanzamos con las escuelas del milenio? ¿Cuánto avanzamos con una política que buscaba mejorar los índices de escolaridad de nuestros jóvenes, de nuestros niños y ahora en un retroceso terrible? Dígame qué acciones ha hecho este gobierno para las operadoras telefónicas que siguen ganando en pandemia, porque ellos siguen ganando en pandemia. ¿Cuánto le han devuelto a los chicos, a los jóvenes en el país? Cero política de redistribución. Hoy más que nunca necesitamos esas obras viales, necesitamos esas obras en los canales de riego para motivar la producción de los pequeños agricultores. Mire usted la crisis que existe en la provincia y en el país respecto de la baja del precio de la leche. Necesitamos gobiernos provinciales que estén cercanos a la gente para reactivar otros actores de la economía rural y otros sectores de la economía rural porque no existe trabajo. Así que obviamente esos recursos necesarios, Alexis, sobre todo para pensar en este Ecuador que enfrenta una profunda crisis económica, una crisis de desempleo en todos los hogares. Perfecta. Hemos visto que pese a la limitación de recursos que tiene el gobierno de Pichincha, las obras, como usted lo menciona, no se han detenido. Usted inauguró hace poco obras de repavimentación, está trabajando en otras obras de repavimentación acá en el Valle de los Chillos. Igual mi Pichincha sigue trabajando, Pichincha Humana sigue trabajando. Debido a esta falta de recursos, alguno de estos servicios de los que presta el gobierno de Pichincha está en riesgo de de ser suspendido o usted va a seguir prestando todos estos servicios pese a la falta de recursos. Mire, Lisenia, a nosotros, además al gobierno provincial de Pichincha, hubo un momento en donde aproximadamente seis meses no nos ingresaron recursos. Seis meses. A diferencia de los municipios, nosotros no cobramos impuestos, no tenemos capacidad de recaudar ingresos propios. Alguien dirá, bueno, y se recauda lo del peaje. Lo del peaje, básicamente, todo va a deuda que se está pagando por las obras adicionales que se están haciendo. Entonces, no tenemos capacidad. Nos habría tocado bajar la puerta y cerrar la institución. Sin embargo, gracias a la colaboración de los trabajadores, de los empleados, de nuestros funcionarios, hemos salido adelante. Y también gracias a la comprensión de las juntas parroquiales, a la comprensión de las comunidades, hemos puesto a todo vapor nuestra capacidad operativa. Hemos puesto de por medio un principio muy importante en Pichincha, que es la solidaridad. Hemos hecho casi todo el año anterior obras vía cogestión. Eso significa que los moradores han puesto dinero. Hay que reconocer que estas obras que estamos inaugurando son obras que se han hecho también porque ha habido una contribución económica de sus moradores. La gente que me escucha y se sintoniza y se ha beneficiado de las obras de cogestión, saben que en plena pandemia han hecho un esfuerzo, han hecho un crédito para poder colocar también lo que les toca a ellos por mano de obra. Nosotros hemos puesto los materiales. La junta parroquial también actúa de la misma manera, vía cogestión, pone materiales, nos ayuda con mano de obra, pone un poco de maquinaria. Y con la maquinaria del gobierno provincial y con nuestros técnicos hemos seguido avanzando en estas obras importantes, obras importantes como usted señala en este último mes que hemos venido inaugurando, que además dan cuenta de algo, Liseni, que no paramos en la pandemia, no se paró en la pandemia. Nuestros trabajadores estuvieron presentes en los sectores en la pandemia, nuestros técnicos estuvieron trabajando en la pandemia, los moradores, los habitantes también estuvieron en pandemia, así que aquí hay un doble valor. Hemos utilizado toda la minga y la solidaridad que existe en Pichincha y hemos además enfrentado a la pandemia con mucha valentía para poder estar este año inaugurando obras. Seguiremos haciendo esos esfuerzos, no vamos a dejar de servirles y esperamos, esperamos que ya pueda darse la vuelta a esta página tan dolorosa que ha vivido el Ecuador durante estos últimos cuatro años y que podamos enfrentar este siguiente año con la esperanza de tener un nuevo gobierno, con la esperanza de tener una propuesta que le devuelva dignidad al Ecuador. No podemos abstraernos en este diálogo con la prefecta de Pichincha de hablar de temas políticos. Un terreno medio pantanoso, pero hay que ir a la fuente siempre, hay que ir a la fuente siempre, porque veo que ya empezamos con la campaña del miedo y con la campaña para pretender desmoralizar. ¿Cómo están las cosas al interior de la revolución ciudadana, prefecta? Porque ayer vi a un influencer de estos que hay en las redes sociales decir que la relación está rota, de que los Alvarado le dejaron solo a Andrés Arauz, que Correa le ha repelado a Andrés Arauz, que Virgilio Hernández y Paola Pavón, que son dos de los cuadros más fuertes que movilizan a los ciudadanos este por su liderazgo, le han dejado solo a Andrés Arauz. ¿Cómo está la relación adentro de la revolución ciudadana? Bueno, primero tenemos la moral muy alta, todos los estudios de opinión, Alexis, todos los estudios de opinión nos colocan en primer lugar. El día de ayer no solamente que han lanzado esta campaña para generar inquietud y duda de que la la candidatura de Andrés Arauz estaría enfrentando problemas internos, sino que también nos levantaron una segunda alerta que supuestamente no va a haber segunda vuelta, que no va a haber, que no va a haber triunfo, perdón, en primera vuelta y que habría segunda vuelta. Nosotros seguimos trabajando como nos caracteriza nuestra organización política, trabajando y buscando hasta el último voto, conversando con todos los ciudadanos del país, señalándoles por qué es necesario un hombre como Andrés Arauz al frente de la presidencia, un joven de 35 años, un economista, alguien que conoce realmente cómo enfrentar la crisis económica que vive el Ecuador con toda la calidad moral para poder ser el nuevo presidente de los ecuatorianos y ecuatorianas. Seguimos contándole a todos los ecuatorianos que estamos en la uno, que hemos sobrevivido a toda la proscripción política que hemos tenido, que estamos en la lista uno y que estamos saliendo adelante. Mire, quiero hablar además en nombre propio, Alexis, yo en este momento soy autoridad y me he dedicado a enfrentar la crisis económica como autoridad. Posiblemente no esté en las tarimas, no esté en los camiones, no esté haciendo campaña electoral, pero sin duda muy cercanos a nuestro compañero Andrés Arauz. Es más, el día de ayer he hablado casi por varias cosas, más de tres veces con Andrés, porque seguimos acompañando también su proceso electoral y todos los compañeros y compañeras de la revolución ciudadana, porque nos mantenemos unidos, porque nos mantenemos juntos. ¿Cuál es el mayor riesgo que ven en nosotros el resto de organizaciones políticas? Primero que tenemos el cariño de la gente, que a pesar de toda la campaña de desprestigio, la gente nos sigue viendo y nos sigue reconociendo como el cambio, como la esperanza. Y en segundo lugar, que nos mantenemos unidos, que a pesar de todas las persecuciones, los avatares, a pesar de todo este intento de desestabilizarnos, seguimos siendo un proyecto político cohesionado, unificado, que frente a la adversidad que vive el país, se ha puesto en primera línea. Andrés acaba de regresar de México para asumir esta tarea. ¿Qué mejor compromiso, qué mejor ejemplo de desprendimiento de una vida tranquila por fuera para venir a asumir lo que hoy está haciendo? Eso es la revolución ciudadana y Andrés encarna eso y por eso cuenta con todo el cariño de nosotros, con el reconocimiento de Rafael, con el reconocimiento de compañeros como Virgilio, de Leonardo Orlando, de Paola, de Marcela, que estamos aquí en el país con él, buscando como todos los ecuatorianos este cambio que es momento de que llegue. Gracias, perfecta. Muchísimas gracias por haberte recuperado de su salud. Gracias, Liceña. Con este tema del COVID-19 me imagino que fue muy difícil, pero me alegro verle ya totalmente recuperada. Espero que esté totalmente recuperada. Liceña, mi solidaridad a todos los que han enfrentado el COVID, a todos los que han perdido a sus seres amados porque realmente son momentos de angustia. Uno se contagia del COVID y no sabe, es una lotería, no sabe cómo su cuerpo va a reaccionar, pero gracias al cariño de la gente, gracias también a los médicos de Pichincha Humana que me acompañaron y como digo, también me llegaron todo tipo de hierbas, me llegó hierba Luisa, me llegó romero, me llegó jengibre, me llegó chuchu guasa de la Amazonía, no estuve desprovista, me llegó todo tipo de remedio casero que además lo hice, lo cumplí, así que mi agüita de hierba Luisa, de romero, de jengibre, mucha naranja, también, también asumiendo los consejos sabios de nuestra ciudadanía. Así que muchísimas gracias, ya estoy recuperada y desde el fin de año ya activan los temas de la prefectura. Muchas gracias.